Te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo. ¿Qué fue de? Olivia Buccio apenas pudo terminar la telenovela, quererlo todo, por esta terrible enfermedad. Dejaron flores en su féretro mortuorio, promocionando quererlo todo. Olivia Buccio nació el 26 de octubre de 1954 en la Ciudad de México. Cuando solo tenía 4 años de edad, su familia se mudó a Uruapan, Michoacán, por negocios de su padre. Desde pequeña estudió danzas regionales y ballet. Al terminar la preparatoria, en 1972 se mudó a la capital del país para estudiar en Bellas Artes, pues su ilusión era pertenecer a la Compañía de Ballet Clásico de México. Al llegar, audicionó en la compañía y para su fortuna fue seleccionada y pudo trabajar por 3 años como bailarina clásica. Gracias a su compañera Raimunda de Chavala, en 1974 audicionó para la comedia musical Sugar, donde causó la risa de los presentes al llegar con su vestimenta de ballet clásico. Sin embargo, sus habilidades le permitieron quedarse dentro de la obra. Fue así que en 1975 debutó en la obra Sugar, la cual estuvo protagonizada por Enrique Guzmán, Héctor Bonilla, Javier López Chabelo y Silvia Pasquel. Desde entonces tuvo que renunciar al ballet clásico para dedicarse a la comedia musical, a pesar de que sus maestros le dijeron, te vas a prostituir bucio, te vas de cabaretera. En esa obra su mentor fue Héctor Bonilla. Las flores que traigo son tuyas para convencer... Quien le dijo que aprovechara que el director era José Luis Ibáñez, quien todos los sábados daba clases de teatro para poder mejorar dentro de la escena musical. Además, Héctor le prometió que le conseguiría un profesor de canto, y le propuso que le preguntara a Emma Pulido sobre clases de jazz y tap, para que en las siguientes audiciones pudiera obtener mejores papeles. Así, poco a poco fue escalando en la comedia musical hasta obtener, en los años 80, su primer papel protagónico en Peter Pan, junto a Manuel El Loco Valdés. A esa obra le seguirían otras de gran importancia, como a Chorus Line, de 1982, Anita la huerfanita, de 1991, Cats, de 1993, y La casa de Bernarda Alba, del 2002, entre varias más. En 1979, mientras se encontraba en la obra musical Can Can, al lado de Jacqueline Andere, tuvo la fortuna de coincidir con Lupita D'Alessio, quien se ofreció a presentarle a Ernesto Alonso, a quien llamaba su tío, para que le diera una oportunidad en las telenovelas. En 1980, debutó en la telenovela Conflictos de un médico, al lado de Úrsula Prats y Victoria Rufo. Su siguiente proyecto fue El Amor Nunca Muere, de 1982, protagonizada por Christian Bach, Frank Moro y Silvia Pasquel. Lo único que me has dado son puros problemas, uno tras otro. Bueno, hasta tu padre se largó de la casa por tu culpa. Luego se volvió una actriz recurrente de los melodramas, entre los que sobresalen Pueblo Chico, Infierno Grande, de 1997, El Manantial, del 2001, Ruby, del 2004, Alborada, del 2005, Destilando Amor, en el 2007, En Nombre del Amor, del 2008, Tres veces Ana, en el 2016, Y Mi Marido Tiene Familia, del 2017, entre otras más. También participó en las series Sexo y Otros Secretos, del 2007, y Mujeres Asesinas, en el 2009, en el capítulo de Cecilia Prohibida. La prolífica trayectoria de Olivia ha sido premiada con varios reconocimientos, como el premio Silvia Pinal, de TV y Novelas, en el 2002, por El Manantial. El premio El Heraldo de México como Mejor Actriz por Mi Bella Dama, también en el 2002, el TV Adicto Golden Awards, en la categoría Mejor Actriz, en un papel secundario, en Amor Bravío, del 2012, así como el premio de la Asociación de Cronistas y Periodistas Teatrales, en el 2009, por su coactuación femenina, en el musical La Novicia Rebelde. A principios del 2021, Olivia Bucío comenzó a sentirse mal, por lo que se sometió a diversos análisis médicos. En un principio, se llegó a pensar que se trataba de COVID-19, pero los resultados siempre fueron negativos. Tras conocer que tenía cáncer de mamá, ella actuó de inmediato, aunque lo triste llegó, cuando empezó a perder el cabello, por las quimioterapias. Preocupada por su imagen, y queriendo en todo momento salir presentable, ante las cámaras, le pidió al productor Nacho Sada, que le diseñara una peluca, para que pudiera terminar de rodar sus escenas. Finalizando su participación en la telenovela, Quererlo Todo, optó por finalizar su tratamiento, en compañía de sus dos hijos. Actualmente, con 68 años de edad, la actriz reapareció, tras sufrir un infarto cerebral. Volvimos a ver a Olivia Bucío, cuando asistió a la celebración, de los 70 años del Teatro Insurgentes. En una reciente entrevista, le preguntaron si estaría dispuesta, a regresar a las tablas, a lo que ella dijo, ahorita no puedo cantar, porque me puse mal, toda esta mano derecha, no la muevo, y apenas estoy hablando, porque toda mi voz, ya se fue. Bien, si deseas saber más, de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos, y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.